La Banda de Ramírez se parece al cielo, es celeste y blanca, con un sol, el sol en medio. Manuel Belgrano creó la bandera, hace así con la banderita, viva la patria. González fundó la primera escuela de dibujo, la escuela de Náutica y desarrolló la cultura en nuestro mar. Manuel Belgrano, creador de la bandera, hace así con la argentina, símbolo que nos distingue de las más naciones del mundo. 382 Belgrano, Belgrano, al colegio. Sancano, una playa. Así se ve. Un niño aquí. Lo mejor es. A luna en la clase. Un, tres, ocho, diez, ocho, nueve, ganó. Trabajó en el Congreso Chucumán. Un, tres, ocho, nueve, ganó. De celeste y blanco tengo el corazón, yo soy sangre de esta tierra. De celeste aunque me cueste algún dolor, ser feliz a veces cuesta. A veces cuesta corazón y siempre cuesta Tengo el corazón, yo soy sangre de esta tierra De celeste aunque me cueste algún dolor Ser feliz a veces cuesta